Desde el día en que nació mi hijo, Jonas, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ver su pequeño rostro sonriente llenó mi corazón de una felicidad indescriptible. Era mi primogénito, y con él en mis brazos, sentí una responsabilidad abrumadora por brindarle un futuro mejor que el mío. A medida que crecía, sus ojos brillantes y su risa inocente se convirtieron en mi razón de vivir. Soñaba con darle una vida llena de riquezas y prosperidad, un mundo donde no tuviera que preocuparse por las dificultades de la vida. Pero la realidad era otra, el molino apenas nos daba para sobrevivir, y los días eran difíciles. Un día, escuché rumores sobre un ser enigmático, conocido como el colector, que tenía el poder de otorgar cualquier deseo a cambio de algo valioso. La idea de cambiar nuestro destino me obsesionó. Sin pensar en las consecuencias, me aventuré a buscarlo, dejando atrás a mi familia sin decir una palabra. Encontré al colector en una noche oscura y tenebrosa. Sus ojos llameantes me hipnotizaron mientras me ofrecía riquezas y prosperidad inimaginables. Pero el precio que exigía era demasiado alto, el alma de mi hijo, mi pequeño Jonas. La avaricia y el egoísmo nublaron mi juicio. Acepté el pacto sin dudar, convencido de que mis riquezas futuras resolverían todos nuestros problemas y que podría engañar al colector. Pero al regresar a casa, la culpa y el remordimiento comenzaron a consumirme. Miraba a mi hijo dormir y veía su inocencia, su vulnerabilidad. Me preguntaba cómo podía haber vendido su alma por mi ambición egoísta. La lucha interna se intensificaba día a día. Con el tiempo, la maldición del colector comenzó a manifestarse en mi vida y en el pueblo. Las tragedias se desataron, y yo me volví loco, atormentado por la culpa. Mi esposa huyó con Jonas para protegerlo del destino cruel que yo había desencadenado. Sin ella y mi hijo, me sentía solo y desesperado. La oscuridad me envolvía y la sombra del molino maldito se cernía sobre mí. Finalmente, sin fuerzas para enfrentar mi dolor y las consecuencias de mis actos, tomé la decisión más terrible. Colgué una cuerda de una viga del molino, sintiendo el nudo apretado en mi garganta mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Me sentía atrapado entre la culpa y el deseo de redimirme. Cerré los ojos y dejé que el peso de mi decisión me llevara a la paz que tanto anhelaba. En el último instante, antes de perder la conciencia, mi último pensamiento fue para Jonas, mi hijo amado. Ojalá pudiera decirle cuánto lo amaba, y cuánto lamentaba haber cedido a la tentación del colector. Gracias. 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 Gracias.